Hola mutantes y mutantas, hoy os voy a enseñar una técnica bastante básica de las manualidades y la escenografía, pero a nuestro estilo, y es la pasta de papel. Bueno, la pasta de papel ya la usamos en el proyecto de la mesa de Nemesis, pero como lo explicamos así muy rápido, pues hoy os lo voy a explicar un poquito más extendido para que este vídeo sirva de referencia para cualquier proyecto en el futuro en el que utilicemos pasta de papel. Bueno, la pasta de papel se puede hacer con cualquier tipo de papel, pero a nosotros, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas, sobre todo cuando hacemos escenografía, que tenemos que hacer mucha, pues gastar papel higiénico o papel de cocina nos parece demasiado caro para lo que es. Entonces no hay nada mejor que un buen periódico y reciclar papel, ya que estamos, y pues proteger un poquito más el medio ambiente. Aquí tenemos mail, se nota que hay un inglés a bordo. Bueno, a lo mejor decís, pero es que en mi casa no compramos el periódico. Bueno, seguro que tienes un bar o una peluquería debajo de tu casa o en tu calle, donde acercarte y decir, oye, los periódicos cuando se pase el día, ¿los vais a tirar o qué vais a hacer? Porque vamos, o sea, en esos sitios compran que si el periódico local, el periódico nacional y a lo mejor dos de prensa deportiva. Son cuatro periódicos todos los días que acaban tirando a la basura y que bueno, que si conocéis, pues eso, un bar o una peluquería amiga en vuestro barrio, pues seguro que podéis conseguir periódicos gratis para reciclar muy fácilmente. Si no tenéis periódicos, también podéis aprovecharos del buzoneo, porque seguro que a vosotros también os llenan el buzón de vuestra casa de mierda. Y esa la podéis aprovechar también, pero sobre todo si es de este, no voy a intentar hacer publicidad, pero vamos, sobre todo si es de este tipo, que es papel más parecido al periódico, tipo papel reciclado, que este de aquí, que es un papel cousé satinado, que este por ejemplo lleva un barniz y pues no quedaría tan bien a la hora de hacer la pasta. Si utilizáis lo del buzoneo, fijaros en las grapas, porque el periódico no, pero este tipo de cosas sí que suelen llevar grapas y es mejor quitárselas antes de empezar. No vaya a ser que luego al cortar el papel o al manipular la pasta, vayáis a tener un disgusto. Bueno, ya tengo aquí ya un cubo lleno, pero voy a cortar un poco para que veáis cómo sería. Bueno, esto es la edición del domingo, no sé cuántas páginas tendrá esto, pero es un tocho. Entonces, pues, como no podemos hacerlo todo de una, vamos a separarlo un poco. Bueno, yo normalmente lo que hago es que lo cojo y por la mitad, esos dos por la mitad, esos dos por la mitad y esos dos por la mitad. Si por ejemplo es un tocho muy gordo y llega un momento en el que no podéis tirar más, pues no pasa nada. Lo dividís, cogéis y tiráis un poquito. Bien, ahora la cuestión es ir cortando los trocitos lo más pequeño que podáis, porque así luego será más fácil triturarlos. Podéis hacerlo con la mano, con las tijeras... Nosotros, de hecho, más de una vez hemos pensado en buscarnos una destructora de estas de documentos, una trilladora de papel, para, pues así, poder ahorrarnos también un poquito más de tiempo y de energía. Pero bueno, este es el tipo de cosas que, sobre todo si tenéis nanos, pues podéis poneros con ellos a hacer pasta de papel, que se tiren un ratito entretenido con vosotros y que, pues lo mismo, os ayuden a hacer escenografía, que se hagan una figura de pasta de papel o una careta o lo que les apetezca. Bueno, si lo hacéis con los chiquillos, acordaos que el periódico suelta tinta, ¿eh? Que luego se laven las manos, no se las vayan a llevar a la boca con toda la porquería de la tinta y del papel del periódico. Bueno, ya tenemos aquí el cubo lleno de papel, que, aunque parezca que sea mucho, esto, esto luego con el agua, una vez prensado, se va a quedar en nada, ¿vale? Vamos a ir echándole agua, ¿vale? Que yo tengo aquí un agua, que no sé si lo apreciaréis ahora en la cámara, pero está un poco gris. ¡Qué guarro eres, Lumi! Y no, es que ya hemos gastado mucha agua haciendo la tontería del Ice Bucket Challenge ese. Y pues nosotros lo que solemos hacer es que cuando tenemos que hacer mucha cantidad de pasta de papel, como hacemos cubos, cubos, como diría Jason, varios cubos, pues lo que hago es aprovechar de un cubo de pasta de papel a otro, aprovecho el agua que he colado para así, pues, ya tener el agua para el siguiente, no estar malgastándola, y además así, si en la mezcla el agua ya tuviese, por ejemplo, cola blanca, pues, ya se la estaría aplicando a lo demás. Bueno, aquí nos falta un poco de agua, voy a llenarla un poco más, porque la idea es que cubra, que cubra bastante para que se pueda batir bien, eso ahora lo veréis. Si, por ejemplo, usáis agua caliente, seguramente se les haga mejor que utilizando agua fría, pero como nosotros aquí en el taller no tenemos termo, pues, tiramos de agua fría, porque si no calentarla con el microondas es un coñazo y además estaríamos gastando luz aparte de agua. Así que voy a por más agua y lo relleno. Hay que removerlo bien para asegurarse de que no se quede pegado al fondo y que el agua empapé bien todo el papel, todo, todo el papel. En esta parte, muchas veces, ya le añades la cola blanca y así ya se mezcla con el agua y con el papel y empapa bien todo el papel para que se quede bien pegado. Pero, cuando lo llenas tanto de agua, tendrías que echarle mucha cola blanca para poder hacer una mezcla con la suficiente cola blanca con la que se quede bien el efecto, como para que se pegue todo bien. Pero, realmente, nosotros se la vamos a echar después porque así ahorraremos cola blanca y aparte es que simplemente esta mezcla que tenemos aquí ya, ¿vale? Por ejemplo, para hacer zonas montañosas o determinadas cosas, ¿vale? Podríamos directamente ya aprovechar esta pasta de papel para colocar en el sitio A ver si se aprecia... Ahí ¿Vale? Simplemente la ha escurrido un poco con las manos Ya podría ponerla en el sitio Que diréis, es que se ve todo el papel ahí, se nota que es una pasta Bueno, pues esto luego con papel maché, ¿sabes? Luego, una vez seco, le daríamos aquí con cola blanca y con papel de cocina Le iríamos colocando aquí tiritas, ¿vale? Para hacerle el papel maché y taparlo y que ya se quedase regular Pero nosotros lo que vamos a hacer es una pasta mucho más maleable Como la que visteis que usamos en la mesa de Nemesis Bueno, vamos a dejarlo ahora un ratito en remojo Y ahora seguimos Una vez hemos tenido el papel bien a remojo Lo que hacemos es que lo batimos Y aquí nosotros lo que usamos es una batidora vieja De hecho, comprada en una tienda de segunda mano Donde podréis encontrar una batidora entre 5-8 euros 10 a lo sumo ¿Vale? Es lo más sencillo del mundo Os ahorrará un montón de tiempo Y además os servirá para un montón de cosas Ya no os servirá para batir... Nada ¿Vale? O sea, esto ya no pasará nunca más por la cocina Pero para el hobby la verdad es que nos ha venido bastante bien De hecho, la acabo de arreglar Porque había cascado... Se había quemado Del calor de usarla Del tute que le dimos en Nemesis Y del tute que le estamos dando ahora Del calor Una pieza de plástico de dentro se había fundido Y se había cascado Y la acabo de meter un poco de masilla epoxi La he dejado un ratito Y parece que aguanta Pero vamos, de todos modos es lo que os digo Que por 5 euros Que a lo mejor podéis encontrar una En una tienda de segunda mano Pues es una herramienta bastante útil para el hobby Como está muy pastosa Voy a añadirle un poco de agua Y así la batidora podrá darle mejor Porque como... No sé si lo veréis ahí Pero ahí todavía quedan trozos de papel Que no se han terminado de deshacer del todo Así que voy a ver si traigo Cualquier resto que se hubiese quedado pegado abajo Que es donde se suelen quedar Los papeles más enteros pegados Ya sabéis que a mí me encanta enguarrarme Y meter las manos en toda la porquería que hago Bueno, ya está suficiente por ahora Siempre... A la hora de aplicarla Puede que os encontréis con algún trozo un poco más entero de papel Pero bueno, de encontrároslo Pues simplemente lo quitáis Y os dejáis la masa que queda a ver Esto... Esto ahora va a quedar bastante majo ¿Molesto con la liza? Hombre, se oirá, pero... Te perdono Te perdonamos, ¿no mutantes? Sí Bueno, como no me da tiempo ahora de hacer la pasta ¿Vale? No pasa nada Cojo lo que había colado Lo vuelvo a meter en el cubo ¿Vale? Para que se quede todo con la misma humedad Voy a echarle un poquito de agua Como veis, estoy todo el rato reaprovechando El mismo agua de una colada y de otra, ¿eh? Porque esto da igual Como luego hay que filtrarlo Básicamente será el agua con la celulosa que haya desprendido Y la tinta del... Del periódico Que como veis la tinta Lo que hace es que la pasta de papel Se quede gris Así que nada Esto lo dejo aquí Lo tapo con un poquito de agua Así me aseguro de que no vaya a perder humedad Bueno, y ahora ya está listo para... Para seguir trabajando mañana Bueno, pues ya estamos al día siguiente Y como veis Esto todavía sigue estando perfectamente húmedo ¿Vale? Porque lo hemos tenido aquí en el taller A oscuras Bien tapado Para que mantuviese toda la humedad Y ahora ya sí que puedo Como os decía ayer Cogerme el cubo Para reciclar el agua que vaya filtrando Por si necesito hacer Más cubos de pasta de papel Este proyecto requiere mucha Y me saco un pegote Y lo voy removiendo Para empujar al agua A que salga por el colador Con el agua hay que tener en cuenta Que cuanto más agua le quitéis Más rápido secará Pero también la pasta estará más compacta Por ejemplo, cuando la tenéis así Es muy maleable Es muy fácil de aplastar Sirve mucho mejor, por ejemplo Para sellar grietas Como os enseñaré después Cuando Le retiramos toda la humedad Que podéis hacer Cogiendo una pelotita Y prensándola en las manos ¿Cómo? Como Superman Sí, como Superman Sacando diamantes del Del carbón Del carbón, sí ¿Vale? O también podéis hacerlo Como lo hicimos Con la mesa de Nemesis Utilizando una tela Para que os haga de filtro Y ahí ya prensad Y sacad la humedad Bien ¿Veis? Ahora Ha cambiado mucho la textura Al Al soltarse Se suelta menos O sea Es como que se Se desmiga ¿Vale? El efecto que da Es como que se desmiga Al contrario que esta Que sería mucho más maleable Pero claro Esta tardaría mucho más en secar Aquí ya es cuestión De que juguéis Pues con lo que más Con lo que más os interese Dependiendo del efecto Que queráis crear A esta mezcla No le he añadido todavía cola ¿Vale? Ahora por ejemplo Lo que voy a hacer es Me la voy a dejar Así con cierta humedad Para que sea más maleable Me la voy a ir separando Mientras voy filtrando más Y después lo mezclaré con Con un poco de cola blanca Bueno ya tengo colada esta primera pelota De pasta de papel ¿Vale? Como veis ¿Vale? Como veis pues Es muy maleable Se puede trabajar muy bien Esto incluso Aunque no tenga cola blanca Ya Ya podréis Ya podréis usarlo Por ejemplo Si Si queréis aseguraros más Pues cuando lo vayáis a colocar En la base Ponéis un poco de cola blanca Lo colocáis Y luego pues encima Le dais una capa de cola blanca Para que se quede todo endurecido Y bien pegado Pero bueno Nosotros ahora lo que vamos a hacer Es pasarlo al cubo De vuelta Y Esto para adentro Esto para adentro Esto para adentro Dale Dale Cava 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 Y le voy a añadir Un poco de Cola blanca diluida Que tengo aquí Que tengo aquí una mezcla De cola blanca con agua Ya preparada Pues para Muchísimos usos Que le doy Y un poco de Cola blanca Pura y dura Si me encuentro el bote ¿Lo tienes tú? ¿Por qué le añado a la cola blanca Ahora Y no antes? Pues porque antes Tenía Mucha Mucha agua Para que la batidora Pudiese penetrar fácilmente En el papel Y despedazarlo En condiciones Para añadirle cola blanca A esa mezcla Tendría que haber añadido Mucho para compensar Tanta cantidad de agua Entonces Esto es una forma ahora De Añadirle La cola blanca Y Ahorrar un poquito Por ejemplo Podría añadirle Un poco de agua Para conseguir La textura Justa Para poder Meterle La batidora Pero la verdad Es que No Porque ya lo tengo Colado Ya lo tengo En una textura Que me viene bien Y como veis Tampoco es una cosa Complicada Aparte Que te gusta mancharte A mi es que me gusta Guarrear No sé si se apreciará en cámara Pero incluso Ha cambiado un poco El tono Bueno Que ahora está en clave De sol Sí No Se ha quedado Un gris Un poquito más claro De hecho A esto Bueno El tono gris Lo tiene Porque Por el Por la mezcla Del papel Con la tinta La tinta Al diluirse Es lo que ha hecho Que se quede La pelota gris Pero Podríamos por ejemplo Añadirle pintura O un tinte Y darle ya Un color base Que nos interese Pues para Para ahorrar después Tiempo Por ejemplo Para cubrir superficies Vamos a Cogemos una Aplastamos un poco Para quitarle Este sudo humedad Vamos a cubrir Esta superficie De aquí Podéis usar Por ejemplo Una Una servilleta De papel Para absorber Parte de la De la humedad Podéis utilizar Una brocha A ver Tenía yo por aquí Una brocha vieja Que ya está Aplastada Porque es la que Suelo utilizar Para esto Vale Esto te permite Ir aplastando Ir estirando La mezcla Vale Y luego también El poder Pues Rascar un poco Con la brocha Para romper Un poco la pasta Y tratar Que quede un efecto Pues un poco Un poco más natural Voy a hacer Primero este lado Luego ya Lo suyo hubiera sido Hacer primero Todo el resto De la pieza Y dejar esto Para el final Pero como quiero Probar a ver Si sale Pues voy a hacerlo ya Bien Aquí tengo El La tanqueta esta De mi sobrino Y Presionando bien A la hora de hacer esto A lo mejor Le he quitado Demasiada humedad No tendría que haberle Quitado tanta Voy a añadirle esto Voy a ponerle Un poco más Para exagerar A ver si consigo exagerar Un poco más el efecto Vale Y ahora sí Que Me lo traigo Un poco hacia acá Y trato de De suavizarlo Para que quede Un poco más natural A ver A ver ahora Bastante majo Y esto es lo mismo A dejar secar Y luego ya Simplemente Habrá que pintarlo Podéis por ejemplo Añadirle un poco más de arena O incluso si hubiese añadido Mucha más cola blanca A la mezcla Y estuviese mucho más pegajosa Pues podría por ejemplo Simplemente Esporborarle un poco de arena Por encima Y luego barnizarla O sellarla Con un poco de cola diluida Para que se quede pegada Y Y completar el efecto Pero vamos Para nosotros Esto como textura De polvo espacial En la luna Pues nos queda perfecto Bueno aquí tengo esta Formación rocosa Hecha con poliestireno Y lascas de pino Y la pasta de papel Por ejemplo Nos va a venir muy bien Para sellar Pues todas las juntas Por aquí por ejemplo Ya he empezado a añadirle Para sellar Todas esas Todas esas juntas Todos esos huecos Por ejemplo Ahí que se me queda ese Pues Si me interesa taparlo Podría simplemente Ponerle un poco de De pasta Empujarla con el dedo Podría colocar un pincel Y llevármela Donde yo quiera Para que quede el efecto Que a mi me interese Como veis Esta está La pasta Esta está bastante húmeda Y Y bueno Me permite por ejemplo Poder aplastarla más Y que tenga más movilidad Si estuviese más seca Pues se quedaría un poco más En el sitio Y costaría más Extenderla Por ejemplo A ver si se ve Esa junta de ahí Que se ve el hueco Todo eso Pues interesa taparlo Para que luego A la hora de pintar No No se note ahí el hueco No cueste de pintarlo ¿Sabes? Y Simplemente Un poquito de dedo Y luego Pues si queremos Usar el pincel Para terminar de De rematar De llevar a donde quieras Luego por ejemplo Para añadir textura Pues Colocamos ahí un poco Lo extendemos Y Con esta brocha vieja Le quito lo que me sobra Ahí por ejemplo Me ha quedado un hueco Pues simplemente Cojo un poquito Como está húmeda Es Es una plasta Que la puedes extender Mejor hacia donde quieras Y aquí ya Prensando Pues Va escurriendo el agua Y así también Conseguimos que la pasta Se quede más pegada Al Al polistireno Y una vez se seque Se quedará bien agarrada Por ejemplo Esta pieza de aquí Para la base He utilizado Polistireno expandido Que además Es de un Tiene la bola Las bolitas son grandes Y se deshace con facilidad Lo he utilizado Porque me ha venido bien Para hacer una base Y simplemente con el cepillo Poder rascar Y Y dejarme aquí Pues este Esta depresión Un poquito más fina Como el polistireno este Es muy frágil ¿Vale? El truco para endurecerlo Es Primero le hemos dado Una capa De De cola blanca Y le hemos echado Arena fina Para Para que ella Haga una Una capa ahí dura Y ahora Con la pasta de papel Lo voy a cubrir Y ya cuando seque Se quedará Perfectamente duro Y protegido Y así por ejemplo Podéis hacer escenografía Con el polistireno expandido Que es mucho más sencillo De encontrar Y Mucho más barato Pero Tiende a deshacerse mucho Pues Por ejemplo Para hacer Todo lo que queráis Hacer de Montañas Colinas Etcétera Podéis hacerlo con Con polistireno expandido Que luego Cubriéndolo Con pasta de papel Con la blanca Arena Se acaba quedando Muy duro Muy resistente Otra cosa que se puede hacer Es Coger por ejemplo Un trozo de pasta de papel Y se pueden Amasar Churritos Que esto luego Por ejemplo Para meter En una grieta Podríais Coger directamente El churrito Colocarlo donde os interese Es una forma Mucho más cómoda De trabajar Y luego simplemente Aplastando Podríais Sellar la grieta O también os sirve Por ejemplo Pues Por ejemplo Para hacer una barricada Lo colocáis ahí Y luego simplemente Presionáis los bordes Para rebajarlo Y tendréis ahí Un murito O una barricada Bueno Y para terminar El Cosicas de hoy Os voy a enseñar Lo fácil que es hacer Cráteres Con la pasta de papel ¿Vale? Tengo aquí Un par de De bases De DM Un pegote aquí Otro pegote Para acá Bien Y ahora lo que voy a hacer Es utilizar Objetos esféricos Podéis utilizar Lo que sea Yo por ejemplo Aquí tengo Pelotas de poliestireno De distintos tamaños Que hemos encontrado En el Proveedor asiático Eso En el Proveedor asiático Bueno En el Antiguamente Todo a 100 También Lo vendían Y vamos De estas que se utilizan En manualidades Aquí por ejemplo Tengo Una Una pelota de ping pong Las hemos pinchado Y pegado Con Las hemos pinchado Ahí Con un Hostia Vaya uñas mas feas Que tengo Que te preocupa Que se despegue De la tabla Pues no pasa nada Un poquitico De cola Y otra vez Tracata Cogemos La esfera grande Aquí Y deprensamos Aplastamos Con la mano Y aquí Ya Pues podemos jugar Un poco A darle La textura Que queramos En este caso A mi La propia textura Que deja La pasta de papel Me viene bien Porque como lo que Estamos haciendo Es un terreno Lunar Pues Le da como Una sensación Como de Polvo espacial Que queda Bastante bien Vale Ya tenemos ahí El cráter grande Si por ejemplo Quisiésemos hacer Un cráter De una explosión Pues podríamos Añadirle Arena Algunas piedras Aquí alrededor Pero eso os lo Explicaré En otro Cosicas Esta vez Estamos haciendo Terreno lunar Y la verdad Es que esto Para hacer Terreno lunar Queda bastante Majo Bueno ahora Simplemente Repaso un poquito Si se me ha quedado Algún hueco Pues Añado un poco más Vale Voy aplastando Retirando con los dedos El El exceso Tratando de Rebajarlo Justo donde yo quiera Si por ejemplo Lo quiero un poco más Aplastado Pues Un poco más O incluso podría Cogerla y prensar Un poco más O coger otra Más pequeña Y repasar Un poco Mira Mira que cráter Más majo Y más rápido Y con esta Igual Con esta Vamos a utilizar Por aquí La pelota de ping pong Vale Podemos Simplemente prensar O podemos Repasar así En círculos Para agrandar Más el cráter O también podría haber usado Directamente esta pelota Pero vamos Maneras Hay muchas Vale Y ahora aquí Le voy a poner No sé si este O el más pequeño Nada Este Este queda guay A ver Muy bien Pues Lo mismo Le voy Retirando el exceso Ahora habrá que dejarlo secar Esto Lo ideal sería Que lo dejaseis en el balcón Donde le dé el sol Un par de días Hasta que Pues termine de evaporarse Toda la humedad Y ya se quede La pasta de papel Bien seca Y compacta Que nosotros Por ejemplo Aquí en el taller Tenemos el problema Que al estar Cerrado Y no darle La luz del sol Directa A no estar Al aire Pues Tarda más tiempo En secar Pero bueno Pues ten de paciencia Vale Podéis repasar Simplemente Con el dedo Volver a coger La pelotica Y Y rematar Un poco más Y ahora A dejarlo secar La técnica del churrito También nos sirve Para hacer los cláteres Que Ahí Pimpar Me cojo La pelota De polistireno La cata La giro un poco Para romper El vacío Y que salga mejor Y ala Cráter hecho Pues esto ya ha secado Ha tardado Unos cuantos días Porque Claro Aquí en el taller Sin sol Ni nada Pues le cuesta más Esto si lo hacéis en casa Lo mejor es Sacarlo al balcón Y que le dé el sol Porque sobre todo Cuanto más Cuanto más Pasta de papel Acumuláis Por ejemplo Ahora de hacer cráteres O tapar bultos muy grandes Pues más tardarán secarse El inconveniente Que tiene este tipo De embalaje De cartón Al trabajar con la pasta De papel Es que Si está muy húmeda Bueno y aunque no esté Muy húmeda también Cualquier húmeda que tenga Va a impregnar el cartón Entonces de hecho A mí me pasaba Que Que el cartón Se empapaba de agua Y se reblandecía Entonces Hay que trabajar con cuidado Para evitar que se Que se aplastase Bueno Esto Todavía no estaría terminado La pasta de papel Que hemos hecho en esta ocasión Es una pasta de papel Con poca cola blanca Entonces Como podéis ver Tiende a A ver si se aprecia bien Por algún sitio Si Tiende como a hacer Como a quedarse Como a pelotillas Que una de las primeras cosas Que deberíais hacer es Revisarlo En busca de pelotillas sueltas O de zonas que no hayan quedado Bien aseguradas Bien pegadas Para retirárselas Otro inconveniente que tiene Es que La pasta de papel Al secarse Se comprime Entonces Tiende a dejar Como grietas ¿Vale? Tiende a dejar El hueco Entre el poliestireno Y la pasta de papel Sin tapar Aparte de que Bueno Como podéis ver Por ejemplo Deja aquí alguna textura Un poco más Un poco más sucia Que En este caso Como Lo que queremos hacer Es un terreno lunar Pues no nos interesa Nos Nos viene mejor Que quede Pues como un poco más sinuoso Como si estuviese cubierto De polvo espacial Así que para eso Vamos a utilizar Masilla ¿Vale? La típica masilla Tapagrietas Que esta Por ejemplo Nos ha costado Dos euros y pico Y esto Podéis aplicarlo De dos maneras Podéis usar Una espátula ¿Vale? Pero lo que sí Que tendréis que utilizar Es un pincel En este caso Yo tengo aquí Un pincel De los baratos Baratos Cutres ¿Eh? Para Bueno Porque esto Esto va a tener ahora Su tute Podéis Con el pincel Directamente Coger Y Aplicar la masilla En la grita Que queráis Que queráis Tapar ¿Vale? Bueno Os voy a hacer Ese ejemplo O podríais utilizar También la espátula Podríais coger Un poco Y mira Por ejemplo Aquí en esta Vamos a aplicarle Ahí un poco A espátula Pelos Pelos De perro Ahora vamos a usar agua Que esta ya está sucia Porque ya ha estado trabajando ¿Vale? La humedad es muy importante Al trabajar con la masilla ¿Vale? Bueno Podéis hacer Voy a secar el pincel La masilla Os sirve para añadir textura También ¿Vale? Entonces El problema es que Podéis utilizar El pincel ¿Vale? Os dejará como Un aspecto granulado Que viene bien Para hacer roca Si la masilla Ahora la masilla Como la acabo de abrir Que es nueva La masilla está bastante Bastante líquida O sea Tiene Tiene una consistencia Bastante buena Pero si estuviese Un poco más pastosa Que de hecho Para evitar esto Lo que tenéis que hacer Es Taparla No poneros a trabajar Pim pam Pim pam Pim pam Y de pronto Dejaros la masilla Abierta toda la tarde Y que se vaya secando No Os sacáis un poco A la tapa Y cogéis de aquí Lo vais utilizando O hacéis como yo Pues aplicáis una zona Tapáis Y Empezáis a trabajarla Con el pincel Lo que nos ayudamos Es a difuminarla Que no se note La transición Entre la pasta Entre la pasta de papel Y la masilla Vale Y también nos sirve Para extenderla De forma un poco más natural Por ejemplo Voy a repasar aquí un poco Este cráter Que veis que tiene ahí Y esa zona así Pues bueno Con la pasta Vale Con el pincel directamente Y lo humedezco Y así más seguro De extenderla bien Y que quede difuminado Que no se note Ningún brochazo De la pasta Ni nada De hecho esta pasta Incluso podéis mezclarla Con agua Y diluirla Para crear otros efectos Pero esto ya Esto ya os lo explicaré Ya haré un día Un cosita Sobre la masilla Tapagrietas Como utilizarla Para la escenografía Trucos que se pueden hacer Texturas que se pueden dar Vale Por ejemplo Ahí Le aplico bastante Para Para tapar ese hueco Y Con el pincel húmedo Vale Aquí igual Aquí igual Por ejemplo Aquí igual Por ejemplo Vale Le aplico una buena capa Y ahora Con el pincel húmedo Con el pincel húmedo Extiendo Y suavizo Vale No hay que No hay que pasarse Tampoco De extender Porque Lo que podréis hacer Es que acabéis Quitando Toda la Toda la masilla Del hueco Que os interesa Tapar Entonces Ahora por ejemplo Este bote Que lo acabo De abrir Me da Otra Otra textura Distinta Que la que estaba Haciendo Hasta ahora Entonces Tengo que Que ir adaptándome Un poco También Para conseguir Que se quede Un efecto Parecido Que Vamos a tapar Vale Aquí por este lado Que ya lo tengo hecho Os voy a enseñar Vale Como veis Aquí ya he tapado Las grietas Vale Eso ya está Tapado con masilla Todas esas juntas Que también se apreciaban Vale Le he dado Le he dado Un buen repaso A todo Para que quede eso Para que quede una textura Mucho más suave Y que recuerde Un poco más Al A la hora de pintarlo Al polvo espacial Y bueno Yo creo que por ahí Ya está bien Esto No sé Lo que durará En edición Pero vamos Este cositas Yo creo que se ha quedado Bastante largo Y nada Pues Y adiós cuña Una pregunta ¿Por qué Si tiene tantos peros El echarle Tan poca cola Para ahorrar Para ahorrar Para la pasta de papel Va Para ahorrar Ahorrase en cola Pero gastas en masilla Hemos hecho Bueno Raquel Ha trabajado Con una versión De la pasta de papel Que hicimos En la mesa De Némesis Que esa Llevaba bastante cola Y además Llevaba Arcilla Usamos papel de periódico Cortado en trozos pequeños Mezclado con agua Cola blanca Y bueno Yo le añadí arcilla Para jugar un poco Con las propiedades De plasticidad Y secado Y además así ya tenía Se teñía del color base De la arcilla Esto ya nos deja Una pasta muy blanda Que por ejemplo Podemos aprovechar Para cubrir Superficies grandes Planas O para hacer efectos Como por ejemplo Los charcos del pantano Y hace tiempo Que no te ven Raquel